¡No! ¡Por favor! Bueno, eso quedó corto. ¡Hola, Flor! Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos, Flor. A vos, a vos por venir. ¿Cómo nació el fútbol en vos? ¿Cómo llegaste a jugar al fútbol? Digamos, la verdad, como siempre digo, encontré la oración que yo empecé a jugar al fútbol por accidente, ¿viste? Como no era algo que tenía proyectado. Siempre me gustó el deporte, pero nunca pensé que iba a terminar acá, hoy charlando con vos. Y bueno, una amiga que jugaba al fútbol, digamos, se juntaba. Entonces yo me dice, che, no completamos, no querés venir a jugar un rato. Y bueno, yo en ese momento le dije, yo nunca jugué al fútbol. Había jugado al fútbol. Había jugado al fútbol, pero no había jugado nunca al fútbol. Le digo, la verdad es que no sé nada, pero le digo, voy y atajo un rato. Sí, me dice, mejor, sí. Por lo general, dice, todas las que vamos, ninguna quiere atajar, todas quieren jugar. Así que de diez, bueno, le digo, perfecto. Me fui esa semana y a la semana siguiente pasa lo mismo. Me dice, che, otra vez, me falta una, no querés, bueno, vamos, no sé yo, bueno, me fui. Y bueno, cuando terminamos de jugar ese viernes, una de las chicas que jugaba ahí, que no nos conocimos esos dos viernes que fui, me dice, no querés venir a jugar con nosotros. Nosotros jugamos en un equipito de la B, la arquera que tenemos se va ahí y no tenemos arquera. Y yo digo, yo, atajé la semana pasada y hoy, le digo, no sé. Experiencia dos partidos. Le digo, no tengo idea. No, pero nos gusta cómo atajás. Vení, nos vas a reayudar, qué sé yo. Bueno, hoy en día Nati, mi amiga, digamos, en ese entonces, bueno, empecé a jugar por ella y ahí era muy común ver a jugadoras que hoy tienen un contrato, son profesionales. En ese momento jugaban también, digamos, en estos torneos, nada más que no tenía el título de la profesionalización. Y empecé a juntarme con chicas que jugaban al fútbol, once. Y bueno, y una relación me llevó a la otra. Conocí a Patricia Luna, que ha sido jugadora de Boca, independiente, que en su momento le habían propuesto dirigir ferro. Y me dice, che, ¿por qué no venís a jugar? Y yo le digo, no, le digo. Yo juego acá a Fútbol 5, el arco mide 2 metros. Le digo, sí, ahí atajo, qué sé yo, me la rebusco. Pero, ¿cómo me hago yo para parar un arco de 7 metros? Imposible. Le digo, no, pero por favor, Chiri, vení. Y si vos no te gusta, te pegás la vuelta, no tenés compromiso, pero al menos venís a intentarlo. Y bueno, y ahí empezamos. Qué sé yo, me puse un día en el arco. Nada, yo miraba para atrás y decía... Me preguntaba, ¿qué hago acá? Porque era, digo, parecía un departamento, dos ambientes, el arco. Era imposible. De hecho, yo estaba parada ahí y lo que me venía a mí, yo sacaba. Ahora lo que iba para allá, bueno, que pase. No sabía lo que era tirarse, no tenía nada de lo técnico. Se fueron dando las cosas, me empecé a animar. La verdad que todo fue muy a pulmón, la forma de aprender. En el momento cuando estaba enfermo, me enseñaba un barra, imagínate. Un barra de ferro. Sí, le gustaba el fútbol y me venía y era mi profe de arquero. Imagínate, ese fue mi primer entrenador. A veces venían los pibes que jugaban en las inferiores, no sé, venía a cinco metros el pibe y venía con otro que jugaba y venían un rato a los entrenamientos y me pateaban y me ayudaban. Y ahí me fui formando. Yo estuve ahí un año y después, bueno, nada, como que todo era muy a empujar, ¿viste? Yo ya tenía mi trabajo, era renegar mucho a veces. Ella, Patricia Luna, que me había llevado, se va, decide ese año irse. Y bueno, yo cuando ella se va también doy un paso al costado. Bueno, como te digo, conocí gente ahí con una amiga que jugaba en River. Me dijo si no me quería ir a probar a River, que por ahí iba a hablar con Diego para ver si hay quien necesitaba arquera. Y ella le digo, no, le digo, estás loca. Bueno, perdido por perdido, ¿viste? Fui y dije, ya fue. En ese momento de River entrenaba tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Bueno, y fui esos tres días. Y cuando llegamos el viernes, me siento con Diego y con Vanessa Zarroca, que era ahí quien estaba entrenadora en River. Y me dice, queremos que te quedes. Y yo le digo, ustedes están mal. Definitivamente están mal. Bueno, cuando yo empecé, que me invitó mi amiga, tenía 27 años, cuando fui a jugar ahí en, digamos, Fútbol 5. Y a los 29 años fui cuando fui a Ferro y a los 30 me fui a River. Y sabemos que técnicamente te falta mucho. Tus ganas están. Y entre las ganas está no tener miedo a la pelota, ¿no? Bancarte que te vengan los pelotazos a la cara. Sí, sí. Fue construirme. Un poco de locura también ahí. Ah, hay mucha locura, seguramente. Mucha. Porque a veces te pones a cosas que podés terminar, no sé, yo atajando me fracturé una costilla. Es decir, como, digamos, es complicado. Todo deporte, digamos, de alto rendimiento, de alguna manera, como decimos, termina no siendo saludable. Claro. Y bueno, ahí empezó todo. A veces hablamos de la trayectoria o el tiempo. Todo pasó muy rápido. A los 31 yo estaba jugando en la Libertadores. Y hacía tres años que estaba atajando. Y bueno, así arrancó el amor. Creo que nos encontramos con el fútbol una noche y empezamos a construir algo que... Impensado. Y por eso te digo, yo lo pienso y contás a alguien la historia y vos decís, qué loco, ¿no? Todo esto. Y más allá de que al principio te sentías como que no tenías la técnica suficiente, ¿en qué momento dijiste, bueno, por ahí no soy tan mala arquera de fútbol? Ojo, ojo, me puedo dedicar a esto. No, yo creo que yo tengo un problema de autoexigencia muy grande en todos los aspectos. Soy muy autocrítica hoy en día de un partido, de una resolución, de un entrenamiento. Y la verdad que me he sorprendido la capacidad que tuve para poder aprender cosas que... Si hablamos de hoy una nena, pues si hablamos de un varón mismo, que empiezan por ahí a los seis, siete años, ya están en un arco. Cinco años ya están en un arco. Ya cuando estás grande hay cuestiones motrices que no funcionan igual. Las repeticiones, si una nena tiene que hacer 20, yo tengo que hacer 100 y me costó mucho. Pero para mí un poco se dio cuando me empecé a dar cuenta de los resultados. Más allá del resultado número, es decir, bueno, estoy acá en River y desde mi lugar aporto. Desde mi lugar doy, entrego lo que tengo que dar y ayudo al equipo a ganar. Ayudo al equipo a, no sé, a conseguir un tercer puesto de una Libertadores. Es decir, a medida que me fui dando cuenta de la realidad, de las cosas que iba viviendo, dije, bueno, capaz que soy buena. Claro. ¿Cuál es tu playlist favorita para motivarte antes de un partido? Qué locura, cuarteto. Esto fue casualidad. En lo general escucho melódico. Pero si me preguntabas de vestuario y eso, prefiero cuarteto, cumbia. Soy una romántica. ¿Qué canción tenés ahí romántica como para mostrar? Para mostrar? Voy a buscar, a ver, en mi biblioteca. Ah, llamo la de, a ver si la encuentro. Es el indio. Fuerte romántica. Winnie Houston. No tiene discusión esto. No importa, sea de la ECA que sea, no tiene discusión este tema. ¿Y la familia? ¿Te apoyaba? ¿Estaba de acuerdo? ¿Le sorprendió? Sí, sí, nos sorprendimos todos, todos. Mi viejo no es muy futbolero, pero también creo que le ha costado entender. Muchas veces creo que le cuesta, porque por ahí yo le digo, bueno, papi, me voy. No sé, cuando viajé a Paraguay a jugar a Libertadores, le digo, bueno, papi, me voy. Y dos semanas a jugar a Libertadores y por ahí decía, y te pagan por eso. No, papi, pero no importa. Me gusta, voy, quiero ir, bueno, bueno. No sé si él alguna vez logró dimensionar por ahí el lugar que alcancé. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, eso es una de las cosas pendientes que siempre me va a dejar el fútbol, es que me haya visto. Mi mamá falleció ya hace más de 10 años. Yo no jugaba al fútbol todavía, no tuve la posibilidad de que esté ahí. Es algo que sería un sueño para mí y que no lo voy a poder lograr, pero... Como digo, no me pudo ver, pero me hizo quien soy. Y sin su legado yo creo que nunca habría jugado al fútbol tampoco. ¿Puedo mostrar la cadenita de tu mamá? ¿Cómo se llamaba? Dora Beatriz. ¿Y del otro lado? Siempre conmigo. Siempre conmigo, qué linda. ¿Cuál es tu ritual previo antes de un partido importante? La medallita de mi mamá. Me la saco siempre y cuando voy en el entretiempo la vuelvo a agarrar y cuando termine el partido la vuelvo a agarrar. ¿Si pudieras elegir a cualquier futbolista, hombre o mujer, para ser tu compañero de equipo? A Messi. ¿Tenés una atajada memorable? Sí, un penal en la Copa Libertadores contra Cerro Porteño, que sacamos el tercer puesto con River. Y encima atajé el rebote. Atajé y quedó la pelota y atajé el rebote de nuevo. ¿Cuál es tu comida favorita para recargar energías después del partido? Un guiso de lentejas o algo de eso. Si organizabas una cena para todo el equipo, ¿cuál sería el menú ideal? Un asado. ¿Te hicieron alguna broma en el vestuario? No, me hizo una broma, me hicieron en un entrenamiento. Siempre la recuerdo porque estaba en River y fue Betty Sonetti. Y fue con Justi, morcillo. Y estábamos en el entrenamiento y Betty se me puso atrás y Justi como que me quiso empujar para que me caiga. Y yo no soy mucho de las bromas, es decir, entreno, por ahí hago algún que otro chiste, pero no mucho. Y me re enojé, la corrida de Betty por toda la cancha. Siempre le digo, si te hubiese agarrado, te hubiese matado. No la alcancé y como que no me gusta mucho que me joda. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu carrera futbolística hasta ahora? Colgarme la medalla del tercer puesto en la Libertad 2. ¿Jugador de fútbol con el que soñabas intercambiar camisetas? Y también, tengo que elegir a Messi. ¿Partido soñado en el que te encantaría participar? En una final del mundo. Contra los ingleses. Un tema del que sé que no te gusta mucho hablar, el tema laburo, tu otro laburo. O sea, esto lo haces en forma amateur porque tenés otro trabajo que no permite que tengas dos trabajos a la vez. Exacto. ¿Y cuál es el otro trabajo? Yo soy personal policial. No hablo porque de alguna manera lo mantengo reservado. Pero bueno, digamos, sí es difícil combinar las dos cosas. Porque yo trabajo de mañana y bueno, en el caso de ahora independiente salgo del laburo corriendo y me vengo a entrenar. No, obviamente mi rendimiento no es el mismo de cualquier jugadora. Yo valoro mucho el lugar que tengo laboralmente. A mi jefe, como siempre le digo, gracias a ello yo puedo entrenar, puedo jugar, puedo desarrollarme de alguna manera. Sin un papel no importa profesionalmente en esto. Y pude alcanzar los logros que alcancé en el fútbol. Si no hubiese sido por ello, yo jamás podría haber hecho esto. Y lo intento hacer de la mejor manera siempre y de forma profesional. Nos da curiosidad tu trabajo, por eso hablamos de él. ¿Usás armas? Sí, sí. ¿Enseñás a tirar o no? Enseño a tirar. Ay, me encantaría que me enseñe. No traje, no traje un arma. Vamos a ir un polígono. Vamos a ir un polígono. Pero para, ¿te toca a veces ir a la cancha a cuidar como policía? Sí, sí. ¿De masculino? Sí, sí, de masculino. Del lado de afuera, en el pulmón, en los vallados, donde hacen el cacheo. Bueno, a veces me toca trabajar ahí. ¿Y alguna vez te tuviste que tirotear con alguien? Por suerte no. ¿Solo de práctica? Sí, solamente en el polígono. Bueno, menos mal. Menos mal. ¿Ya con los penales tenés basta? Con los penales ya suficiente, sí, tal cual. ¿Cuál fue la última serie que te obsesionó? Miro series muy cortas. No me gustan las series largas. Ah, la única larga que vi que me encantó fue La Casa de Papel. Que me morí porque empecé a ver lo de la segunda temporada y tuve que esperar como dos años para que salga la tercera. Y dije, no, es la última serie larga que miro. ¿Y cuál era tu programa preferido en la tele cuando eras chica? Mi programa preferido chiquita y yo calculo Los Sargentos. Muy bueno, Los Sargentos. Todavía a veces lo miro a Moni cantando. El domingo lo pasan y el sábado creo. ¿Aplausos? Aplausos. No puedo aplaudir porque tengo la pelota. Bueno, Flor, esta es tu oficina. Acá mando yo. Bien. ¿Te sigue pareciendo un dos ambientes o ya lo ves más chico? No, no, ya somos amigos. De hecho, ellos tres juegan para mí, el travesario y los dos palos. Es verdad, son un equipo. Sí, no, somos un equipo. ¿Es fácil distraerte si viene un delantero y te hace la de dibu, pero al revés? Te hincha, te habla. ¿Te distraes y te va a patear un penal? Va, una delantera, ¿no? Me divierte. Al contrario, creo que el que viene a patear siente más compromiso que yo que voy a atajar. ¿Y vos los distraes? ¿Le decís algo? No, no me ha tocado chicanear. Yo creo que ya con que me pare ahí por mi porte ya te condiciona. ¡Eh, mete miedo, Chiri, que salta! Sí, sí, sí. No, últimamente no, pero en lo general he tenido, digamos, me llevo muy bien con los perales. ¿Ah, pa? En estos años bajé un poco mi estadística. No pude, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces ya, más o menos, si ya te conocen y estás en una etapa decisiva, sabés que dos por lo menos te voy a atajar. Ah, bien. Yo te doy dos opciones y según la que elegís tirás la pelota para un lado y para el otro. Esta es opción uno, opción dos. Si te digo boca arriba, podés decir boca. Digo boca y tiro. Te matan igual. ¿Cómo que voy a decir boca? El peor club, boca y tiro. El peor club, pero ahí está. El fútbol. No. Ganar la libertad a ver. No, atajar. ¡Ay, ninguna! No tomo nada. Mate. No es romántico, ¿eh? Es un hecho, ya está. Chiri, ¿cómo fue la llegada Independiente? Yo me había ido de River y me escribió uno de los chicos que trabajaba acá en Independiente ese momento de Alan y me dijo si quería venir. La verdad es que estaba en un momento de mi carrera que no quería jugar más, digamos. Estaba un poco cansada, es decir, ya venía con ritmo de muchos años, sumando lo laboral y lo deportivo y había hecho ya cuesta arriba. En parte un poco motiva que yo venga el creer que algo había hecho por el fútbol o algo le había dejado al fútbol y que me parecía injusto que yo desaparezca un día. Así, de un día para el otro, ¿entendés? Entonces, bueno, dije, no, creo que lo mejor es, qué sé yo, probar Independiente, ir, ver si, qué sé yo, levanto un poco la autoestima de ese momento, que a veces son momentos mentales y pasa por ahí. Y bueno, puedo terminar mi carrera en ese club. Y bueno, y así se dio. ¿Injusto para quién era si dejabas el fútbol de un día para el otro? ¿Para vos, para tu propia historia? Yo creo que era injusto para mí, sí. Creo que fue una historia corta, pero digamos como muy intensa. A veces no dimensionás quién sos hasta que te pasan algunas que otras cosas. Sí, Brisa, que compartió conmigo, que bueno, ahora está en Huracán, que me dijo, yo fui a verte a River, me trajo un video y me filmaba a mí y mi sueño era conocerte. Y un día terminamos juntas acá en Huracán. Entonces, hay cosas que te marcan, que a veces uno no dimensiona. Me parece que es justo darle el cierre, esa despedida, ese cierre que, no sé, que corresponde por ahí. ¿No era el final para vos ese, irte de River? Creo que tenía que procesar algunas cuestiones, no estaba preparada para irme, porque también el dejar esto, nada, es parte de tu vida. ¿Y por qué te fuiste de River? Había cumplido un ciclo, creí que había dado todo lo que tenía para dar ahí. Siempre digo, River es mi casa, son parte de mi familia. Una canción de cancha. ¡Oh! No sé ninguna. Corte. Era una canción de cancha, elijo la de muchachos, pero no me vas a hacer cantar. El canto es para el auto y el melódico. Y me animo en el auto a Celine Dion y Wendy Houston. Mirá, la vergüenza. Independientes de lo afectivo, lo emocional, ¿qué significa para vos? Un montón, porque otra vez cuando llegué acá, en el corto tiempo me han demostrado el cariño, el respeto por el camino recorrido. Me han dado el lugar. Me junté con Esteban, también que maneja el fútbol femenino acá. Y me sorprendió el que él me dijera que, más allá de mi decisión o lo que yo quisiera tomar, es decir, yo tenía un lugar en el club para venir a trabajar. Él quería que cuando yo no juegue más, continúe en el club. Uno recibe porque algo sembró. Creo que en el corto tiempo que estoy acá he hecho lo que tenía que hacer, he aportado todo lo que tenía que aportar y bueno, eso es lo que la gente me devuelve. Y vengo acá feliz, intento darle todo lo que tengo. Y Goglino, que jugó en la primera masculina, jugó con Bocini, que ahora dirige la escuela de técnicos de Independiente. O sea, es una persona muy identificada con Independiente. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te llevas con él? Yo también jugué con Bocini. Ah, en la noche del rey. En la noche del rey. ¿Y? ¿Te pateó? No, porque yo jugaba en el equipo de él. Ah, qué pena. Así que puedo decir que jugué con Bocini. Obvio. No, un fenómeno, Pablo. Es decir, lo que valoro de él, que lo tuve por suerte también en River con Daniel Reyes, es la posibilidad del diálogo, ¿viste? Es eso, la predisposición de él para las necesidades del plantel, para una opinión mía en cuanto a una decisión que pueda llegar a tomar él. Siempre él está abierto a escucharme, entonces ya se lo he agradecido un montón de veces, valoro, porque bueno, de alguna manera él tiene una jerarquía distinta. No es una jugadora más, es quien toma las decisiones. Entonces, valoro mucho el lugar que él me da y no, no es porque sea mi técnico, pero sino, digamos, un tipo respetuoso y atento en un montón de cuestiones. Te nombro seis palabras y me tenés que decir qué sensación te produce. Un técnico del cual aprendí mucho y del cual celebro la escucha. También Daniel me ha enseñado todo, es decir, como muchas, muchas de las cosas. Con Oblino completé algunas de las cosas que me faltaban, pero bueno, me han acompañado en mi carrera futbolista. Fueron mis inicios, con Ferro descubrí el fútbol, así que fue un gran comienzo. Mi casa, mi familia. Y el amor de mi vida. ¿Jugaron en Libertadores de América las veces que te tocó? No, increíble, hermoso. Me ha tocado a veces con mucho público, como fue un clásico con Racing. Y bueno, hay otras veces que no. Pero la verdad que increíble, hermoso el estadio. Independiente fue el club que más veces abrió el estadio. ¿Y el arco parece más grande en una cancha tan grande? No, ¿sabés qué? No, no. No, no, al contrario, como que, no sé, sentía que estaba en mi casa, ¿viste? Ah, qué bien. Así que no, nada, increíble, contenta. Y de nuevo, siempre que lo puedo decir públicamente, son cosas que corresponden, pero que no se ven. Hablaste en esta charla varias veces de final, de despedida, de cuando se acabe tu carrera. ¿Ya estás mirando ese momento? Sí, sí, sí. Creo que ya me estoy preparando para eso. Yo lo trabajo en el diván. Ah, sí. Creo que, de nuevo, es un paso difícil de dar porque, no sé si la palabra es decir, dejas de ser quien sos porque no es eso, pero de alguna manera, ¿viste? Pasás a estar en los libros nada más. Pero bueno, no, creo que es una decisión difícil, pero sí, lo pienso. A veces se me dificulta llevarlo adelante y, bueno, me parece que también hay que dejar el lugar a las que vienen, ¿viste? Además, también me gustaría irme de la mejor manera en cuanto al rendimiento, en cuanto a lo que le puedo aportar, ¿viste? Creo que para el fútbol no pase desapercibida. En algún momento me vas a ver ahí en algún estadio, tipo la noche del rey, con Chiribela, así que seguramente. Qué lindo. Te emocionaste, yo también. No, no me puedo imaginar lo que debe ser, tener que dejar algo que te gusta tanto. Bueno, ¿y qué me podés enseñar a mí? ¿Qué magia me vas a transmitir? Bueno, la otra vez me dijiste que ya volaste. Sí, volé. No sé si lo tenés incorporado. Bueno, volar, volar, volar. Unos chapuzones me di. Bueno, bueno, no importa. Está bien. Podemos hacer una toma baja con caída. Dale, toma baja con caída. A ver. Bueno, sí. ¿Vos vas a usar guantes o sin guantes? Sí, con guantes. ¿Me lo prestás? Con guantes. Está impecable. ¿Estos saben atajar ya? ¿Vienen atajados? Sí, es atajar solos. Quédate tranqui. Qué honor, tus guantes. Es que eso es oficial, oficial. ¿Tu cargo? ¿Tu rango? Principal. Oficial principal. Los guantes de la principal. Principal. Bueno, primero vamos a hablar de la parte de abajo. Primero, bajita. Tipo sentadilla. Sí, claro. Tipo sentadilla. Siempre que tenés que estar bajita para poder resolver o para poder volar eso que vos aprendiste. Y cuando hagamos la técnica, lo que vos tenés que hacer es, ahora hacelo con la que a vos te cuesta menos. No importa cuál. Lo que vas a hacer es, una rodilla la vas a bajar, la vas a meter para adentro, vas a tirar el cuerpo para adelante y vas a poner los brazos ahí juntitos. Tratá de que los codos no estén abiertos, porque si no la pelota puede pasar entre los brazos. Lo último es que te pee acá y que se vaya para adelante. Pero no que pase entre medio. Claro, me pasa entre los brazos, entre las piernas, es una catástrofe. Claro, es un desastre. Un desastre. Y a mí y yo que te enseñé mal. Es la instructora, fue la instructora. Claro, siempre diste la culpa de que te enseñe. Yo cuando me meten a un gol, lo mismo. Una abuela, esto no me lo reforzó. Bueno, y lo que haces es embolsar. Por ejemplo, tirame vos a mí. ¿Ves? Y ahí embolsá, sin caída. No voy despacio. Yo igual te tiro con la mano. Empezamos despacito. Bueno, ahí viste que no te tenés que arrodillar. Viste que yo no me tiré. Porque si no fue... Claro, ok. Y no, porque si te arrodillaste ya no te moviste más. Claro. Ahí quedaste. Bueno, vamos. Perfecto. Ahora tratá de cerrar un poquito más la pierna. Va. Ahí va, ahí va, acá. No, no, no. Pero cuesta volverse a levantar. Bueno, nos lo vamos a repetir muchas veces. Bueno, y ahora tirame vos a mí. Ahora vamos a hacer así, mirá. Me tirás y lo que vamos a hacer es... ¡Va! Vienes a la caída. Es muy divertido. Acordá de bajar y de cerrar bien los codos. Me esguinza o algo me esguinza. No, no, no pasa nada. Todo cuidado esto. Va. Infecable, ¿no? Resultado es que la pelota esté en la mano. Después, cómo lo hiciste, no importa. Tené franco el fin de semana. Atajo yo. Gracias, pelota. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos.